Sabiendo quien era yo, de mi tu te enamoraste Sabiendo quien era yo, de mi tu te enamoraste Yo no cometí el error, tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo, aceptaste ser mi amante Ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Estás muy arrepentida, echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte, escogiste mal momento Música Hoy te alejas ya de mi, porque soy comprometido Música La que se queda la quiero, y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor le brinda un suspiro Música Sabiendo quien era yo, de mi tu te enamoraste Música Yo no cometí el error, tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo, aceptaste ser mi amante Música 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 Oquito el bonito de dulce mirada Música 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 Que cuando me miran parece que me hablan Por eso se clava muy dentro de mí Ojitos, monitos, yo sé que mil cosas Secretas y hermosas guardadas están Tras esos ojitos de cara preciosa Que son como botas con gordo verde mal Y con su carpadea Cualquiera se apasiona y se enrede en su mirar Con su color de mar El alma dentro de ella yo quisiera navegar Música Ojitos, monitos, que por lo grandote Son dos luceritos bajados del cielo Para el rostro bello de aquella mujer Me gustan se mirar Que tienen tus ojitos que hasta el sueño se me da Música Tan solo en pensar Música Que vengan otros labios y los cierren al besar Música Andan pispeando las plenes No se quiere componer No se quiere componer Entre licores y damas Seguidos los andeher Andan buscando lugares Donde pasarla más bien Música Música Cuando andan en Culiacán Los ven por el malecón Y están en el río colorado Se pasean por el obregón Y en la ciudad de Chihuahua Vayan a la revolución Vayan a la revolución Música Música El olivo y el moroco El parra y el farallón El rodeo de medianoche El rodeo de medianoche El Tijuana les gustó Andan con buenas mujeres Vestidos de lo mejor Música Ya empezó el mes de noviembre Vámonos Vámonos pa' Culiacán Se pone buena la feria Los gallos hay que pelear Donde quedó la lavada Y la banda donde está Música Se quieren componer Entre licores y damas Seguidos los han de ver Andan buscando lugares Donde pasarla más bien Música 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 Residió de Mazatlán Al antes de la mañana Se escapó de ese penal Un hombre de muchas mamas No lo han podido agarrar Rodrigo López Rodrigo López se llama Música El mérito culiacal Lo llevaron esposado Los jueces de ese penal Exigían su traslado Su delito Su delito iba a pagar Donde estaba reclamado Música Soñaba entre sus delirios Tan libre como es el viento Escaparse del presidio Se le vino al pensamiento Acostumbrado al peligro Acostumbrado al peligro Tenía que hacer el intento Música Armada de metralleta Armada de metralleta Llevo su esposa querida Dejando la camioneta Con la máquina encendida Al penal entró dispuesta Para jugarse la vida Música Música No de escaparse Rodrigo A la justicia burló Música Música Un salador que es amigo También la mano le dio Atrás quedaba el presidio Con su esposa se alejó Música Música Sigo a la linda tierra Ya me despido cantando Música Ya me voy para la sierra Música El estado de Durango Música Porque dale y donde quiera Ahorita me anda buscando Música 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 Yo te amo tanto Y tú a mí no Mi corazón Late por ti Cuando te miro Se siente así Apasionado Desesperado Mis pensamientos Son para ti Música Sueño contigo mi amor Sueño que ya eres mía Me gusta escuchar tu voz Y sentir tu compañía Música Música Desierto y me pongo a llorar Al ver que todo es un sueño Música Después no quiero despertar Pues sin ti me amo Música Siento que muero Música No sé qué hacer Con este amor Yo te amo tanto Y tú a mí no Mi corazón Mi corazón Late por ti Cuando te miro Se siente así Apasionado Desesperado Mis pensamientos Son para ti Música Música Sueño contigo mi amor Sueño contigo mi amor Sueño que ya eres mía Música Me gusta escuchar tu voz Y sentir tu compañía Música Música Despierto y me pongo a llorar Música Al ver que todo es un sueño Música Música Después no quiero despertar Pues sin ti mi amor Música Siento que muero Música 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 Guzmán de apellido es Ovidio también por apodo le dicen ratón Música Un jefe con mucho cerebro Un hijo del chapo Aquel señorón En Jesús María Creció Música Con sangre caliente Y de acción Música 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 Soy el ratón, soy Ovidio, soy Guzmán y con el chavo Soy hermano de Alfredito y de Alchivaldo Y por cierto me disculpo por lo del cuyacanazo Yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Guzmán no se ve tímida, que nos conoce el gobierno Guzmán que apellido es Ovidio, también por apodo Le dicen ratón, un jefe con mucho cerebro Un hijo del chapo, aquel señorón En Jesús María creció De sangre caliente Hay gente y son puros pintos con sus lanzapapas Es un equipón Respeto al noventa, al güerito, que eres mi compadre Firme es mi viejo Amigos, tengo de amontón Apoyo y respaldo les doy Soy el ratón, soy Ovidio, soy Guzmán y con el chavo Soy hermano de Alfredito y de Alchivaldo Y por cierto me disculpo por lo del cuyacanazo Yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Guzmán no sé, tímida, menos conoce el gobierno Guzmán no sé, tímida, menos conoce el Señores, bajen los fierros, los tenemos dominados No tienen pa' dónde hacerse, saben que están bien topados Traemos cuernos de 10 y 15, y por otro que blindado Ustedes son judiciales, y vosotros malandrines Caminan tan bien armados, aquí de nada les sirve Si quieren morir de barbas, con ondas que usted decide Por los trojones blindados, ya les sacamos ventajas Yo sé que son de valor, no es cuestión de quién se raja Si le entran va a haber medalla, de oro lo espero en la caja Y hay de barcos pa'liz ¡Algo, mi amigo! Los tenemos enfielados, no tienen pa' dónde hacerse No quiero perjudicarlos, hoy es su día de suerte Pero si no me obedecen, solo encontrarán la muerte Deje continuar la marcha, a cumplir con la visión Entiéndame, comandante, deje que salga el convoy A ti no ha pasado nada, no juegue con el valor Los de Dali comprendieron, y nos dejaron seguir Una medalla de amor, por Dios que se va a servir La vida tiene su chiste, hay que aprender a vivir Dime amor, ¿por qué lastimas a este corazón? Dime amor, si acaso se acabó tu amor Dime amor, si el fuego ya se te apagó Dime amor, si me amas tanto como yo Solo mentira sabes tú decirme Tú no me quieres como te amo yo Aunque soy tuyo, tú no me comprendes Ya no hay cariño en tu corazón Dime amor, si el fuego ya se te apagó Dime amor, si el fuego ya se te apagó Dime amor, si me amas tanto como yo Solo mentira sabes tú decirme Solo mentira sabes tú decirme Solo mentira sabes tú decirme Tú no me quieres como te apagó Tú no me quieres como te amo yo Aunque soy tuyo, tú no me comprendes Ya no hay cariño en tu corazón No hay cariño en tu corazón No hay cariño en tu corazón Quisiera verte otra vez Es necesario que vuelvas, quiero pedirte perdón, quiero pedirte que puedas Dejame ver si después, que yo te cuente mis penas Sé de marcharte, te vas, sé de quedarte, te quedas Bien a mí estoy sufriendo sin tu amor, esperando noche a noche que me llames Tan las once, tan las dos en el reloj, y el teléfono no suena y quiero que hables Pero háblame, quiero verte, aunque digas que no hay nada de que hablar Solo háblame, ya perdóname, que lo nuestro no se puede terminar Déjame ver si después, que yo te cuente mis penas Sé de marcharte, te vas, sé de quedarte, te quedas Y Dani estoy sufriendo sin tu amor, esperando noche a noche que me llames Tan las once, tan las dos en el reloj, y el teléfono no suena y quiero que hables Pero háblame, quiero verte, aunque digas que no hay nada de que hablar Solo háblame, ya perdóname, que lo nuestro no se puede terminar Solo háblame, ya perdóname, que lo nuestro no se puede terminar Poniendo las manos en el corazón, te miro a los ojos y te pido perdón Venciendo el orgullo es que me tienes aquí, probando que te apiades de mí Yo sé que he fallado y que soy de lo peor, que por facilito yo perdí la razón Palabra de honor, que no te vuelvo a fallar, si es que me das la oportunidad Es que me muero de ganas por volverte a tener Mi cuerpo te extraña, te reclama mi piel Se me queman las habas por volverte a besar Palabra de macho que es la pura verdad No sé si te pase lo mismo que a mí Pero no soporto estar tan lejos de ti Por eso es que estoy suplicándote a ti Y no me avergüenzo al decir Es que me muero de ganas por volverte a tener Mi cuerpo te extraña, te reclama mi piel Se me queman las habas por volverte a besar Palabra de macho que es la pura verdad Palabra de macho que es la pura verdad Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te hago llorar Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Ni hagas más daño Ya no te aferres Ni hagas más daño Te vende la mejor de la suerte Yo me propuse no amarte y no verte Y ya has vuelto, ya ves, solo hay nada Ya no debo ni puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño Ya no No, 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 no Ay, qué bonitas se ven las estrellas Hasta parece que brillan más Siento en mi pecho un gusto tan grande Porque a tu puerta te vine a cantar Y con el más grande y rico tesoro Compararía jamás tu amor Porque te quiero más que a mi vida Y eres de todas la más linda flor Ay, qué feliz voy a hacer en la vida Cuando sé el dueño de tu corazón Voy a quererte y voy a enseñarte Las cosas más lindas que tiene el amor Música No se te olvide que yo soy tu dueño Y nadie puede ocupar mi lugar Yo te aseguro que de mis brazos Solo la muerte nos va a separar Duerme chiquita y suene conmigo Que yo contigo voy a soñar Música No dices nunca de mi cariño Porque yo siempre te he de adorar Música 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 Música